y este día que el grupo más está aquí en Tegucigalpa, que ahorita está radicado en Tegucigalpa, vieron a conocer por medio de conferencias de prensa lo que está aconteciendo allá en la Mosquita, departamento de Gracias a Dios, en cuanto a una construcción en la calle, que a ellos no les quieren dar permiso también para construirla. Hay quienes están oponiéndose a este grupo. Doña Mirna, quiero por favor que nos expliquen lo que hablamos hoy en conferencias de prensa. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, está muy bien. Ok, gracias por el espacio. Es una situación lamentable lo que está pasando en la Mosquita, queriendo quitarnos el derecho a sobrevivir, el derecho a desarrollarnos como pueblos originarios, tratando de satanizar una carretera que está haciéndose con el esfuerzo del pueblo a pueblo. Las carreteras internas, la intercomunicación de pueblo a pueblo, fue aprobada desde 2015. El gobierno ha estado haciendo estudios, dijo que tenía las conexiones intermunicipales dentro del territorio. Pero hasta la fecha nada ha pasado. Entonces, el pueblo Tahuasca abrió 20 kilómetros de carretera, de calle, que conecta con Dulce Nombre Culmí. Sí. Dulce Nombre Culmí tiene su carretera de hace 20 años. Pero 20 kilómetros que se abrió para conectar la zona Wampusirpi con Culmí y 28 kilómetros que también ya se abrió de Krausirpi a Wampusirpi, dos comunidades, es donde mucha gente realmente se ha puesto a denunciar que esto va para el avión del río Plátano. Esto no va para el avión del río Plátano. Esta carretera pasa a la zona Tahuasca-Sanmí. Nada tiene que ver con la avión del río Plátano. Las carreteras intermunicipales han sido aprobadas por los pueblos, con los alcaldes, junto con instituciones del gobierno, que supuestamente había fondos de la cooperación extranjera para hacer estas carreteras intermunicipales. Pero nada ha pasado. El gobierno no ha apoyado, el gobierno no ha hecho nada. Pues el pueblo pueblo se ha levantado hacia su carretera y nosotros hemos dicho que esta carretera se va a defender porque esta carretera no va hacia el avión del río Plátano. Esta carretera es una carretera que lo ha hecho el pueblo uniendo a los pueblos. Nada que ver con la diósfera. Entonces, por ratos como que no entendemos por qué el gobierno, porque esta es una campaña del gobierno y personas interesadas en perjudicar esta carretera que ha hecho el pueblo. ¿Por qué el gobierno, con los millones que recibe por la diósfera del río Plátano, por qué no ha apoyado a la población misilita? ¿Por qué no ha hecho buenos hospitales en la mosquitia? En el intento de llegar a un hospital de Wampusirpi, a Puerto Lemira, muchas personas se han muerto. Y desde que abrieron esa calle, los hermanos Tahuasca, muchas personas se han salvado. Muchas personas, muchas mujeres que mueren de parto por no poder llegar a un hospital, se han salvado usando esta carretera. Entonces, por ahí miro que dicen algunos fiscales que hay que estar parando la carretera. Hoy también vi un reportaje del ejército que dice que van a destruir las casas de la diosa del río Plátano. Hay indígenas que viven por siempre en la diosa del río Plátano, que son los hermanos Peck. Si el ejército, en su intento de tapar algunos asuntos, perjudica a un indígena en la diósfera del río Plátano, va a ser demandado. Así es que el ejército tiene que tener mucho cuidado con las cosas que están haciendo. Quiero recordarles que este es territorio indígena, con convenios y tratados internacionales que nos protegen como pueblos originarios. En la mosquita viven los Tahuascas, que es en la zona Tahuasca-Sahmi. Están los misquitos, están los afro-hondureños, están los Peck, que viven en la diosa del río Plátano. Los Peck, los hermanos Peck por siempre han vivido ahí y no son los depredadores. ICF es el gigante depredador. ¿Quiénes son los que destrozan nuestros recursos? Temabosque es ICF. ¿Quiénes son los que destrozan nuestros recursos marinos? Es la SAT. Que se sientan a repartir aquí en Tegucigalpa nuestros recursos, sin darnos a los misquitos el derecho de trabajar en nuestros recursos. Y eso es lo que nosotros como indígenas vamos a parar porque hay demasiado abuso. No vamos a permitir que sigan utilizándonos, abusando de nuestros recursos y ni siquiera un hospital tenemos en la mosquitia. Porque lo que tenemos ahí, el hospital Puerto Lempira, es prácticamente un centro de salud. Así es. Bien, Manu. Hola, doña Mirna. Hola. Se viola la constitución, tratados internacionales, convenios internacionales. Ustedes que han hecho aquí, en materia de derechos, ¿qué están haciendo ustedes ahora? ¿Qué manera? ¿Cuál es lo que han hecho ustedes internamente en el país? ¿Hace que ir a una instancia internacional? Nosotros como pueblos originarios, en enero, diciembre de enero, llegamos aquí a Tegucigalpa, una comisión de 10 personas. Nos reunimos con todas las instituciones del gobierno buscando apoyo para ampliar esta carretera, para el mejoramiento de esta carretera. Porque necesitamos un puente baile también, pero el gobierno no le importó, el gobierno nos hizo de oídos sordos. Nos reunimos con el Ministerio de Gobernación, con INSEP, con Dinafro, con otro elefante blanco que dice que representa a los pueblos originarios. Pero Dinafro es un elefante blanco, porque a los indígenas de nada nos sirve, porque no defienden nuestros derechos. Y viendo que el gobierno se hizo de oídos sordos, ¿saben? Una comisión de 10 personas aquí en Tegucigalpa tuvimos que andar pidiendo para poder sostener ese grupo que teníamos aquí. Porque ninguna institución del gobierno nos quiso apoyar, ninguna ONG nos quiso apoyar. Entonces nosotros como pueblo apelamos al derecho que tenemos a las autodeterminaciones. Porque en la Constitución de la República, en el capítulo 3, artículo 15, habla de las autodeterminaciones de los pueblos originarios bajo los tratados y convenios internacionales. Nosotros apelamos a ese derecho que nos corresponde como pueblos originarios. Entonces hicimos un documento de autodeterminación, firmamos los pueblos interesados, que era el pueblo Tahuasca, el pueblo Miskito, de un territorio que es Guampusirpi. Y yo como Masta, como vicepresidente del territorio, los acompañé en la firma. Y llevamos el documento a todas las instituciones del gobierno. Bueno, hice EFE, Fiscalía de las Etnias, al Ejército, bueno, Gobernación. Todas las instituciones del gobierno conocen el documento de autodeterminación que se hizo. Donde hacíamos entender que nosotros vamos a ampliar esa carretera, vamos a mejorar esa carretera y lo vamos a llevar hasta Crausirpi, en la zona de Guampusirpi. De repente ha empezado una campaña sucia, desprestigiando el trabajo de los pueblos. De repente han dicho, es una narcocarretera. Entonces hemos dicho, ¿por qué no presentan las pruebas? ¿Por qué no dicen cuál es el narco que nos está financiando? Ajá. ¿Cuál es el interés del gobierno en satanizar esta carretera? No lo entendemos. ¿Cuál es el interés de algunas personas indígenas corruptos que han tratado de desprestigiarme a mí? También, a Modesto también. Que dicen que nosotros estamos siendo pagados por no sé quiénes para continuar esta carretera. Nosotros estamos luchando por nuestros pueblos. Y vamos a continuar luchando por este pueblo que necesita esta carretera. Para la salud, educación y el desarrollo del municipio de Guampusirpi. Hola. Se adelante, Manuel. Bien, vamos a ir con... Vamos, sí, vamos con Don Modesto. ¿Me escuchan? Vamos a ver, Don Modesto. ¿Me escuchan? Sí. Vamos a ver, Don Modesto. Sí, lo escuchamos. Vamos a ver, le vamos a preguntar a usted ahora. Le preguntamos a usted. ¿Van a permitir ustedes las sedes en ese sector? Hay gente que les ha traicionado. O sea, el mismo pueblo los ha traicionado a ustedes. Entonces, ¿van a permitir ustedes las sedes en esos sectores? Primero, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok. Primeramente, agradecerle a Dios también a usted, los medios, por darnos este espacio para poder a través de ustedes elevar nuestras voces, nuestras inquietudes, nuestras demandas, anhelos, sueños, problemas, demandas que por historia de gobierno tras gobierno hemos sufrido. La parte social, la parte social, la parte social humana de derechos humanos, la mosquitia que es Honduras, que nos consideramos el Honduras de allá, clama con urgencia su autodesarrollo, su autogobernanza, su autoadministración de su territorio, con urgencia su autodidemia su autodes. Al seguimiento, que nos consideramos el pueblo, la parte social humana de ellos. La posibilidad del pueblo mexuito es la pesca del buceo submarino de la langosta, caracol, pepino, langosta y pescados. En medio de este trabajo tenemos consecuencias graves que son la carga social de muertos, misquitos discapacitados, misquitos muertos, misquitos en estado vegetal que la sociedad indígena no tiene cómo responder. Explotado nuestro recurso, explotado nuestro recurso marino y explotado nuestro recurso humano. Los pusos misquitos sin estar integrado en el contexto laboral del país dentro del seguro social, trabajando un trabajo enorme, fuerte, y que Honduras recibe la mayor cantidad de divisas por la exportación de la langosta, caracol, pescado y todos. Los misquitos, gracias al señor, hace 15 años tenemos una carretera que nos une a Cigalpa, Ceiba, Tocoa, Bonito Oriental, Iriona, llegar al primer municipio de la Mosquitia, Juan Francisco Bulnes, que de ahí nos une a Brusla Laguna, abajo a Puerto Lempira, y que nos conecta esa carretera con la hermana República de Nicaragua hasta llegar a Managua. Gracias a esas carreteras que tenemos hace años, no por el estado, las carreteras que lo hemos hecho por historia. Hoy nos solidarizamos con el pueblo Tahuaca, que hace tres años han pretendido abrir un espacio de camino para poder tener una interconexión de comunicación a través de una infraestructura digna para con el hermano departamento de Holanda. Bueno, nosotros los misquitos no tenemos problema de comunicación con carreteras, pero sí, los pueblos tabascas sí han sufrido. Cuántas tabascas han muerto, cuántas mujeres embarazadas, cuántos hombres por picadura de insectos, cuántos hijos tabascas han muerto por su pobreza, por la falta de abandono, por la falta de oportunidad de empleo laboral, por no pagar una avioneta interna de llevar de su territorio a Puerto Lempira. Han muerto por el alto costo que le causan. Pagar un avión para traucirse a Puerto Lempira es más fácil, más barato viajar de Honduras a Miami. El río Patuca, donde ellos han utilizado como medio de comunicación, le han costado 72 horas a la comunidad de misquitas. La autodeterminación basado en los convenios y tratados internacionales como es el convenio 169 y la autodeterminación, los tabascas decidieron tener un espacio fácil, accesible, y más barato para poder recibir el trato adecuado de salud, educación, y suplir la autodeterminación básica a través con el departamento hermano de Olancho. 72 horas cuesta un tabascas trasladar a los hijos a Tocayá. Miles de Lempira cuesta un tabascas salir de su territorio a Puerto Lempira, al hospital. Muchos han muerto. Nos solidarizamos. Mirna Wood y yo. Nos hemos sumado para apoyar y también los pueblos pechos distintos. Hay una demanda que exigimos que nos respete. Vamos a hacer una consulta libre, previa, informada con las comunidades de los municipios de Aguas, Puerto Lempira, Cruz Laguna y Eda Morales para interconectar la carretera interna. Con una consulta libre, si necesitamos urgentemente una carretera interna. Los vinquitos no tenemos. Por la carretera Mosquita, que una de los que se iba, tocó a Cruz Laguna, por ahí han pasado autoridades. Estamos solidarizando con el pueblo Tahuasca en esta apertura. ¿Por qué nos satanizan? ¿Por qué están haciendo una publicidad de narco carretera? Ellos están abriendo el espacio para tener un espacio de comunicación para alcanzar su desarrollo. Y la autodeterminación de esos pueblos nadie puede impedir. El gobierno dice que es un espacio de comunicación para alcanzar su desarrollo. Bueno, casi nos escucha el audio, Manuel. Casi nos escucha. Sí, porque alguien tiene abierto un micrófono allí y tal vez lo... Bueno, nos hace un poco de silencio ahí porque no es muy audible la voz de Don Modesto ahí. Porque hay un ruido. Sí, tal vez hace un poquito de silencio por ahí, Don Modesto, porque la voz suya casi no se escucha. Me escucha. Ahí está más audible. Yo tengo una voz muy afónica. Está bien. Ok. Bueno. La pregunta siguiente. Digamos, escúcheme. La mosquitia con una potencialidad enorme de tierra, bosque, agua, mar. Los misquitos merecemos tener los mejores puertos, aeropuertos. Los misquitos necesitamos también ser parte del desarrollo y oportunidades. Queremos demostrarle al mundo a la competencia. Bueno, se le ha perdido el audio a Modesto. Se le fue el audio a Modesto, sí. Tiene el problema, tal vez, de... ...del mundo donde diga misquitos, misquitos... Modesto. 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 Pepino, caracol, pescado, certificado de las mejores maquilas. misquitos trayendo al mercado nacional a través de una vía de carretera su mejor es producción de arroz frijoles, maíz yuca, plátano leche, queso mantequilla ¿por qué nos tiene leche? ¿por qué? correcto bueno, pero hay un buen ambiente o está dividida la opinión allí en esos sectores, doña Mirna con respecto a la construcción de esta carretera porque si he escuchado posiciones a favor y otras pues que como dicen ustedes hay mucho cuestionamiento a la construcción de esta carretera por lo expresado ya por don Modesto pues que reclama que se ha cuestionado y se ha querido señalar como que esa carretera es financiada por o con fondos de el mismo narcotráfico fíjese que curiosamente los que se oponen a la carretera y los que están enfrente de esta campaña de desprestigio son los líderes corruptos que nosotros destituimos son los líderes que manejaron la organización Masta por nueve años y nosotros los tenemos demandados por el despalco de 180 millones que esta organización fue manejada por un grupo de indígenas líderes que estuvieron al frente que entregaron Ciudad Blanca al presidente que entregaron esa firma para hacer Patuca 3 que hoy por hoy ha secado el río Plátano el río de Patuca hay personas interesadas pero son los mismos líderes corruptos nosotros tenemos nombres y apellidos de quienes son esos líderes que están detrás de esta campaña de desprestigio son líderes corruptos que el pueblo recasó el pueblo pueblo quiere su carretera el pueblo humilde quiere su carretera pero como estos líderes corruptos financiados por empresarios de los aviones los dueños de bote y el mismo gobierno tratando de tapar el desastre que tiene la mosquitia han levantado este grupo para desviar este tema candente de las sedes este tema de las sedes es traición nosotros tenemos sospechas de que estos mismos líderes que hoy por hoy están levantándose contra esta carretera son los que firmaron las sedes para la mosquitia porque las sedes está completamente mapeado la mosquitia para sedes quien de los son al gobierno para hacer semejante locura el último que firmó ahorita fue nuestro diputado Rodrigo Ávila Rodrigo Ávila que se da la casa de la mamá el terreno del papá pero él no puede firmar sedes para la mosquitia es una traición una vil traición y la mosquitia hoy por hoy todos los días está en marcha gritando no a las sedes porque hoy nos damos cuenta que hay indígenas traidores en este tema de las sedes Mirna se adelanta ahorita que se está hablando de ciudad blanca si me escuchan me escuchan donde está la arqueología de esta ciudad blanca me escuchan me escuchan si si tenemos esto ¿tenían que manejar ustedes eso? quiero manifestar que el saqueo del recurso bosque de la mosquitia ha sido años cuando el gobierno creó creó el plan de manejo de la biosfera del río plátano no lo consultó con los pueblos indígenas cuando los pueblos indígenas hemos vivido en armonía con la naturaleza con la madre tierra nosotros los pueblos indígenas hemos subsistido de de una forma de subsistencia del de la tierra no comercial pero cuando el plan de manejo de la biosfera llegó la presencia de ICF o de POR es donde llegó el daño y la destrucción más grande de la mosquitia hondureña nosotros declaramos a ICF o de POR como el monstruo depredador de los bosques de la mosquitia por el río patuca río paulaya río segovia río plátano por más de 40 años ha sido saqueado las caobas y las maderas preciosas nuestra biodiversidad la flor en la fauna el venado de cola branca caguamo papagayos como se le llama loras y todo ha sido destruido la presencia de los terceros los colonos no es de hoy es de años quienes son quienes están detrás de la invasión de las tierras de la mosquitia son los mismos funcionarios autoridades políticos militares la carretera la carretera que está abriendo los Tahuasca es un medio de desarrollo los misquitos tenemos una carretera que por 20 años nos transitamos no entiendo por qué están satanizando no entendemos por qué están considerando oígame si las piezas como dijo Mirce ayer vi en un reportaje de Leraldo queremos pedirle a los medios de comunicación que no se presten a divulgar noticias falsas la realidad de la mosquita es otra hay dirigentes corruptos que tenemos demandado ante la fiscalía ministerios de delitos de alto impacto y las autoridades de gobierno no han podido proceder porque han sido cómplices del robo y beneficio de millones de millones y millones para el desarrollo de la mosquita red Biggie Group del petróleo cuántos millones dio todos los dirigentes están denunciados demandados hoy a nosotros nos critican de que somos parte de poder construir una carretera donde nos involucra con el crimen organizado queremos demandar para que nos presente pruebas esa autodeterminación de los pueblos la mosquitia ya no puede seguir siendo objeto de observación de conservación de estudio la mosquitia queremos también tener el mismo derecho de contar con las mejores universidades las mejores hospitales los aeropuertos de desarrollo para que nosotros podamos que nuestros jóvenes ya no vengan a sufrir a Tegucigalpa cuánto cuesta un misquito el museo el mar que es el único medio que mantiene la economía familiar del pueblo misquito mueren en el mar sin integrar en el contexto laboral sin estar en el código de trabajo que no tiene ningún beneficio no vamos a permitir inclusive quiero terminar con esto decirle a Juan Orlando al gobierno de Honduras por favor derogar el PSM de las sedes para la mosquitia la mosquitia no se vende la mosquitia no se presta la mosquitia no se alquila la mosquitia es de pueblos indígenas misquito pech tahuascas garífunas ladinos nativos existentes ahí y damos un rechazo señor presidente si usted continúa con este proyecto diabólico de las sedes serás buscado criminal criminalmente ante las cortes internacionales de los derechos de los pueblos indígenas y tribales del mundo bueno muchas gracias a don Modesto Morales por su participación ya para ir cerrando acá como va a quedar todo esto doña Mirna bueno la carretera las sedes las sedes y todo esto hay mucha conflictividad hay mucha contrariedad en torno a todos estos proyectos porque la mosquitia Manuel si de que tenía algún comentario ahí Manuel se queda congelado Manuel bueno bueno la pregunta es en que va a terminar todo esto ustedes van a seguir adelante con este tema apoyando la construcción de esta carretera verdad sí o sí nosotros continuamos apoyando la carretera interna que va de Craucirpe a Guampucirpe esta la seguimos apoyando hasta lograrlo porque es confondo del pueblo necesitamos un puente baile que estamos pidiendo a las embajadas a países amigos que nos apoyen con un puente baile de 105 metros que lo necesitamos para cruzar el río Guampu eso necesitamos porque el río se secó por el Patuca 3 por donde navegaban nuestros hermanos ya no se puede porque está demasiado seco por el Patuca 3 las sedes no va a pasar esto nos está llevando a que un grupo de misquitos Tahuasca Pech Afro Hondureños está al frente ya ya se declaró la autonomía de la mosquitia ya se han hecho los contactos a nivel internacional para poder lograr nuestra autonomía y rescatar de manos del gobierno porque es el gobierno el culpable de la depredación y de todo lo que pasa en la mosquitia nos han saqueado nos han robado por años y ya no lo vamos a permitir más ya para ir aterrizando en esta 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 entrevista doña Mirna fíjese que a mí me han dado un dato de que muchos misquitos han sido desalojados de sus casas que tan cierto es esto que ellos también han tenido que emigrar de la mosquitia porque los mismos empresarios que están haciendo grandes construcciones hay personas que han emigrado de allá por amenazas a muerte verdad nosotros los dirigentes estamos amenazados a muerte eso no es mentira eso es algo que estamos bajo un mecanismo de protección más hasta la nueva junta directiva después que luchamos para derrogar derrocar a esos que manejaron por nueve años la organización y que desfalcaron los 180 millones nosotros los tenemos demandados a raíz de eso tenemos amenazas a muerte dos de mis compañeros ya mataron otro fue atentado modesto fue atentado yo pues amenazada a muerte pero con la gracia de Dios pidiéndole a Dios seguimos luchando de frente porque hay indígenas misquitos tawajas afro-hondureños hay indígenas involucrados en todo este proceso de corrupción con el gobierno de Honduras hay por supuesto que sí por eso es que el gobierno de Honduras aprovechando de nuestros compañeros corruptos que le firman cualquier documento para cualquier proyecto ellos siguen drenando plata a nombre de los pueblos cuando dicen han desalojado no nadie ha desalojado a nadie si alguien llega compra porque alguien le vende en eso tenemos que estar muy claros también hay indígenas que han vendido sus tierras por necesidad o porque tiene alguien enfermo o por cualquier cosa lo ha vendido y alguien lo ha comprado pero todavía hasta el momento nadie ha ido a desalojar allá en la mosquita todavía no se ha dado eso y esperamos y estamos también haciendo un llamado a todos los que han ido a vivir de acá los mestizos que hasta el momento muchos tienen 30, 40, 50 años de vivir allá en armonía con los misquitos no tenemos problemas de desalojo hasta el momento no ha habido esperamos que no se llegue a ese punto Mirna lo que la mosquita necesita escucha si si es un ordenamiento territorial la carretera de la cual sataniza del pueblo Tahuasca que ellos necesitan tener comunicación una buena así es por eso los estamos apoyando escúcheme eso no afecta eso no afecta escúcheme eso no afecta a la zona núcleo tampoco los medios que dicen que va a llegar mareros que va a llegar que vas a explotar las piezas arqueológicas madera si el saqueo de la mosquita es de años en confabulación de índice lo que necesitamos nosotros es reglamentar esta carretera el desarrollo de los pueblos los misquitos ya no necesitamos carretera porque ya lo tenemos por años por donde pasan funcionarios gobierno autoridades por todo la carretera misquita la autodeterminación del pueblo es un derecho y nadie se le puede negar hay que controlar reglamentar que se debe de hacer como analizar el plan de manejo de de la biósfera sangre el plan de manejo de la biósfera de río plátano el plan de los títulos intercomunitarios que le dieron a los consejos territoriales que los pueblos misquitos indígenas ya no conocen para que se le dio títulos intercomunitarios hay que ordenar la carretera no destruye el bosque la carretera no destruye la biodiversidad la carretera es necesidad vamos a entrar a una consulta libre previa informada con los seis municipios para interconectarnos porque el abandono del estado falta de trabajo el alto costo de la vida no tenemos capacidad de pagar aviones se nos pierde la señal con don Modesto ¿dónde está Modesto? ¿aquí está en Tegucigalpa o está en la carretera? sí, aquí está en Tegucigalpa aquí está en Tegucigalpa pero es que estaba en la carretera nosotros vamos nosotros vamos para una reunión con el presidente de El Salvador porque los nueve pueblos indígenas Tolupanes Lenca Chortiz Nahuas Miskitos no vimos hasta este momento recibir el tratamiento del COVID-19 de las vacunas el estado nos han excluido gracias a Mirna al contacto que se dio gracias a lo que nos dijo estamos programando mañana pasado vamos para El Salvador a traer vacunas para los nuevos pueblos indígenas correcto interesante mire preocupante interesante la acción que están haciendo ustedes y preocupante también el hecho de que a estas alturas los pueblos de la mosquita no estén contando con la vacunación con sus respectivas dosis doña Mirna así es todos los pueblos originarios no están recibiendo la vacuna el gobierno no tiene un plan de vacunación para los pueblos originarios nos han excluido completamente del plan del plan de vacunación así es por eso hemos solicitado al presidente Bukele ya tenemos contacto ya nos mandaron el link ya mandamos la solicitud y está en proceso para confirmación del día que vamos a llegar a El Salvador correcto en la comitiva quienes la integran Modesto Morales Mirna Wood el doctor Paguada nos prestó su carro y él nos va a acompañar para el viaje a El Salvador y la firma porque nosotros no tenemos carros nosotros no tenemos presupuesto entonces gracias al doctor Paguada que nos dio su carro y él pues nos va a acompañar nos va a apoyar económicamente para cubrir los gastos que vamos a hacer para llegar a la hermana República de El Salvador Mirna también estas vacunas no solo va a ser para Tegucía al Pico Mayagüela estas vacunas van a llegar para los nuevos a los nueve pueblos así es es para los nueve pueblos originarios así es ahora les dijo les ha dicho lo que le ha dicho que le doña no le escucho se está cortando tienen que tener cuartos fríos arriba de noventa grados para poder mantener nosotros les ha dicho Sí Manuel se le corta la nosotros vamos a solicitar al presidente Bukele que nos apoye con el transporte y con todo lo que necesitamos para llevar estas vacunas donde tengamos que llevarlo sabemos lo difícil que es llevar vacunas para la mosquita ya no tenemos cómo almacenar no tenemos absolutamente nada ni Honduras lo tenía peor la mosquita que lo va a tener entonces Bukele así como ha demostrado un hombre tan generoso un hombre que ha apoyado a Honduras así desinteresadamente sabemos que nos va a apoyar con estas vacunas y nos va a dar lo necesario para llevar estas vacunas a los pueblos originarios de Honduras hasta el último rincón de los pueblos originarios que necesiten esta vacuna no todavía no todavía no hay un número estamos esperando la respuesta tenemos contacto con la embajada de aquí del consulado del salvador y estamos en comunicación se le está dando un seguimiento y estamos pendientes con eso termino con esto termino con esto me escucha si adelante señor presidente de la república de Honduras la mosquitia es Honduras la mosquitia los mezquitos pets tahuascas y el avino nativo y garífunas que existe en la mosquitia cinco pueblos también tenemos por un cho a la misma condición de vida que tiene el resto de Honduras un derecho a una verdadera educación salud oportunidad de inclusión participación decisión administración queremos decirle que nosotros estamos bajo tratados internacionales cuando la mosquitia isla de la bahía se le traspasó al estado de Honduras en 1856 el tratado cruz y también Honduras en 1994 ratifica respetar el convenio 169 de los derechos de los pueblos indígenas y tribales de que nosotros tenemos una autodeterminación diferenciada respetada para manejar nuestras tierras bosques el hecho de que estamos solicitando nuestra autonomía no es que estamos separando del estado de Honduras solicitamos y vamos por nuestra autonomía porque las instituciones del país no nos representa nuestra defensa protección derecho de nuestro uso de nuestras tierras bosque agua no tenemos derecho nuestros hijos sufren para venir a alcanzar una meta profesional a donde no tiene que venir los mosquitos tienen derecho a tener sus universidades propias sus mejores hospitales su infraestructura sus mejores puertos y aeropuertos comunicación participación inclusión desarrollo tecnología luz eléctrica trabajo y derecho humano eso por favor señor presidente queremos decir una vez más no pretenda llevar a la mosquita a las sedes porque las sedes no pasarán preferimos morir y vamos a morir hasta el final antes de vender antes de entregar nuestros territorios bueno manuel vamos a ir ya cerrando las palabras finales de cada uno de ellos verdad esta noche importante me interesaría saber doña mirna cuántas vacunas van a solicitarle a bukele todavía no tenemos un número definido pero estamos alrededor de 180 mil vacunas para porque es muy difícil el transporte de las vacunas entonces queremos ir por partes yo sé que el salvador es un el pulgarcito de centroamérica pero ahorita es el gigante con un presidente tan generoso y tan bondadoso que tiene entonces vamos a ir por partes podemos ir a recargar de un solo al salvador que también ellos están atendiendo la población a el salvador entonces poco a poco para nosotros poder vacunar nuestros indígenas acá en honduras manuel manuel de al cierre bueno sus palabras finales don modesto con respecto a toda esta temática brevemente unos 20 segundos para poder cerrar esta transmisión de esta noche muy importante ha sido muy provechosa porque se ha conocido todo el el sentir y el pensar de cada uno de ustedes que representan pues obviamente verdad todos los intereses de ese sector obviamente hay situaciones que pues son confrontativas verdad hay otros sectores que se oponen a lo que ustedes andan haciendo acá y a la postura con respecto a la con respecto a la carretera pero su postura final con respecto a este tema doña Mirna y luego don modesto ya para cerrar solamente agradecerle a ustedes por este espacio que el pueblo hondureño conozca la verdad que no nos estigmatice considerando a los misquitos narcos las carreteras la necesidad de comunicación y desarrollo del pueblo misquito no es negocio de narcos es una necesidad urgente el pueblo que usted los medios unen la verdad y que desenmascare la realidad donde estamos viviendo hemos sido excluidos por historia gobierno tras gobierno marginado olvidado de los beneficios sociales y desarrollo que goza el resto de los pueblos de honduras y que el gobierno se comprometa y atienda y estamos llamando a las organizaciones defensoras del país que Mirna y yo ya tenemos amenaza de muerte y yo estoy bajo protección del mecanismo de derecho humano fui atentado ahora recibo llamadas donde nos están diciendo que si no nos callamos que nos va a callar que el estado será culpable de cualquier tragedia que cause la vida de Mirna y de mí por defender los derechos territoriales y los derechos humanos del pueblo misquito David Funapet ladinos nativos Tahuacas de la Mosquilla Gracias por el espacio los medios de comunicación se han solidarizado por nuestra causa agradecemos realmente este gesto porque ustedes han dado a conocer la realidad de que estamos pasando en la Mosquilla por eso yo invito a las personas que vayan a conocer la Mosquilla pero que lo hagan como nosotros viajamos no por helicópteros como llegan los ministros y fuimos a la Mosquilla pero se llegaron en helicópteros entonces no vivieron la realidad que vive una mujer embarazada una mujer un niño una vez ahora que vivan la realidad para que se den cuenta la tragedia que vivimos los pueblos originarios en la Mosquilla ante el abandono la depredación y el saqueo que somos objeto de todos estos gobiernos de estas instituciones en complicidad con líderes indígenas corruptos eso nosotros tenemos que aceptar que líderes indígenas corruptos se han confabulado con el gobierno con las ONG que están en el territorio que dicen que están haciendo proyectos pero lo único que están haciendo es drenar plata a nombre de los pueblos pero no hay un proyecto autosostenible que diga mira este proyecto lo hizo para Ojanca y viven 100 mujeres con este proyecto no hay solo tengo 50 años de escuchar de estudios de proyectitos de capacitaciones y eso no desarrolla un pueblo ya basta por eso hemos expulsado del territorio todas las ONG que están ahí y hemos visto en la cooperación extranjera que no se les dé un mentira más a nombre de nuestros indígenas a estas organizaciones corruptas que lo único que hacen es drenar plata pero no la hacen a favor del pueblo misito la casilla bueno Manuel cierre Manuel la vida como que nos ha quedado dormido hoy bueno Manuel o que no nos escucha bueno vamos a cerrar muchas gracias doña Mirna muchas gracias a don Modesto ahí por la participación este día importante verdad la información y les deseamos mucha suerte este día que bueno el momento que ustedes emprendan su viaje allí a El Salvador esperemos que los atienda muy bien el presidente Bukele y no lo dudamos verdad un señor muy cortés un señor muy servicial y se ha portado muy bien con todos los alcaldes que han ido desde Honduras los ha atendido muy bien y esperamos que ustedes no sean la excepción que tengan muy buenas noches muchas gracias feliz viaje a usted bendiciones saludos Modesto hasta luego gracias 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 a ustedes